Tuvimos la posibilidad de armar este congreso tanto en la provincia de Mendoza como aquí. La idea era poder repartir en el país la forma de encontrarnos, aquellos que hacemos educación y educación para la persona sorda, porque ya hace mucho tiempo que no se hace nada. Y a partir del encuentro que tenemos mediante un proyecto con Escuela para Sordos de México, ya era momento de empezarlo a hacer acá este encuentro. En México ya se llevaron tres congresos internacionales, nos han atendido muy bien y el compromiso de que acá también tenía que suceder. Primero porque ya está la serie de tres libros para niños sobre construcción de oraciones simples, de simpleza compleja, y con eso el manual de gramática que se le da a los docentes para que sepan qué es la lengua de señas y su estructura gramatical. Y además qué buena oportunidad por estas nuevas herramientas, además que tiene que ver obviamente con la educación. Sí, Colombia trae todo lo que son las nuevas tecnologías y los formatos digitales para establecer una educación de calidad y a distancia. Así es que con el apoyo de México y Colombia estamos acá hoy en el Calafate. Tiene que ser inclusivo, ya es hora de... Que no lo tendríamos ni que decir, ¿no? No, es una palabra que se tiene que usar más que decir. Y la idea que este congreso con desafíos de que estén personas sordas y oyentes y que todos seamos felices es un desafío importante, pero es la verdadera inclusión. ¿Cómo ha sido esta concurrencia, Silvia, en estas jornadas, en estas horas que ha comenzado? Muchísimo público, diverso, familia, docentes, asociaciones de sordos. Estamos esperando todavía la gente de Ushuaia que estaba preocupada porque no está llegando y sé que había algún paso cerrado, por eso no podían llegar, pero todos muy entusiasmados y con ganas de saber más. Bien, y ha venido también Luis Vera desde Caleta Libia. Está junto a mí Luis, quien representa la Asociación de Sordos de Caleta Libia y con quien compartimos el proyecto de Escuela para Sordos, para que los niños lean y escriban. Muy bien, él nos va a dar la bienvenida, le va a dar algún mensaje. Bueno. Hola. ¿Cómo estamos? Yo me llamo Luis, Luis Vera. Soy el presidente ADESCO. Le da bienvenidas a todos al Congreso. Es muy importante el bilingüismo. Lengua oral, lengua escrita, porque en el futuro, en el futuro lo mejor es la comunicación y la comunicación con los niños es muy importante. Le mando saludos a todas las familias, desde Caleta al Calafate.